¿Qué es la conferencia? Sobre situaciones sociales, sobre situaciones familiares, y me di cuenta que ahí, a través de lo que leía, lo que estudiaba y las experiencias, tuve mucho que aportar a estos grupos, ¿cierto? Sobre todo en la convivencia, que es tan importante hoy en día poder tener un camino de convivencia, saber dónde somos felices, que es realmente lo que nos conviene, lo que nos alimenta, lo que nos da la fuerza cada día para poder llegar a una victoria cada noche. Entonces esto, los amigos decidieron un día reunir unas familias y comenzar a hablar de un valor y empezar a desarrollarlo. ¿Qué ha pasado, Gino, con los valores, con los principios que nuestros padres, nuestros abuelos vivían? A ver, con la velocidad de las tecnologías, la globalización que tenemos ahora, Federico, nos damos cuenta que el mundo ha cambiado. Pues hay un giro totalmente definitivo en las sociedades nuevas, en lo urbano, en la juventud. Ya la gente no se para a pensar como antes, no hay tiempo de pensar. O sea, el bombardeo de información y de actualización ha llevado a que las personas vivan por lo que se dicta hoy en la sociedad, ¿cierto? Entonces, la nueva cultura, la nueva información ha dejado de lado todos estos valores que teníamos de familia, las raíces, la cultura, todo esto se ha perdido y se ha llegado a rayar con el irrespeto. Porque ya no hay tiempo de escuchar a nadie, ya no hay tiempo de pensar en el otro, ya no hay tiempo de mirarnos, de mirar el sí mismo, el yo, cómo está ante la sociedad y ante las personas. Y esto ha llevado a las carencias y a las crisis que tenemos hoy a nivel social. O sea, estamos muy ocupados en las cosas de afuera y no en las internas. Correcto, Federico. O sea, recuerda que la percepción del hombre comienza por la vista, por el mirar. Y ahí entra la información y ahí entra la cautividad de lo que hay en ese ser. Lo que domina en cada persona realmente es lo que la persona aspira a hacer. Cuando tú hablas con una persona, cuando tú miras a una persona, cuando ves las acciones de esa persona, tú te das cuenta que en esa persona domina lo que está mostrando afuera. Porque es lo que hay interiormente en él. Entonces ese dominio es el que hoy en día la sociedad lo ha permeado y sobre todo lo ha permeado para volverse personas hoy en día una sociedad muy fría, muy insolidaria. Una sociedad que no proyecta sembrar la justicia, el amor, la paz, el respeto por el otro. Y por eso hoy rápidamente vemos que lo que pasa es normal, es relativo. Las señales de los tiempos hoy en día a nivel de sociedad es prácticamente destruirnos porque hay una competencia. Todo el mundo pasando por encima de todo el mundo. Y ya no miramos a los niños, ya no miramos a las mujeres realmente como hay que mirarlas, a los amigos, a nuestros padres. Ya no hay tiempo para eso. Finalmente los tiempos ha sufrido una aceleración y así está escrita en esos párrafos bíblicos que son de mucha enseñanza. Nos dice que los tiempos se irán a cortar y que todo esto irá más rápido y que habrán señales muy grandes. Lo vemos. Lo vemos porque la primera señal que tiene un individuo la tiene en su entorno social, en su entorno de trabajo, en su entorno de familia. Y vemos allí cómo están ocurriendo cosas tan tremendas que nos hemos acostumbrado a vivir con esto. Y somos multiplicadores de esas señales negativas que le han quitado felicidad a nuestras vidas. Por eso hoy el individuo vive tan derrotado, vive tan depresivo. Necesita más para entenderse a sí mismo la dimensión de lo que realmente quiere. Tan acelerado, ¿no? Estamos muy acelerados, Federico. O sea, el tiempo que vivimos hoy es tremendo. Todos lo queremos ya. Recuerda que nuestros padres decían, mi hijo, pero es que hay que sembrar para recoger, hay que ir despacio, hay que ir aprendiendo. Déjate que yo te presto mi mano para que camine. No vayas solo que te vas a caer muy rápido. Pero ya el tiempo no da tiempo para desarrollar esa escatología de nuestros tiempos. El tiempo nos llama esa que hay que caminar muy rápido y sin pensar mucho. Hoy vamos a las relaciones de los jóvenes. ¿Qué día fui a un baile de 15, Federico? Me excusas que me extiendo un poco. Y observaba cómo los jóvenes expresaban hoy en día su danza, su baile, su forma de expresar, de mostrar su cuerpo, de mostrar sus sentimientos, sus valores. Y yo decía, miraba a mi madre y mi madre se escandalizaba un poco. Me decía, mi hijo, pero ¿cómo han pasado los tiempos? Recuerda, hijo, cuando me tocaba verte bailar a ti y a la gente de tu época. Y cómo ahora, esto ahora es una danza de exposiciones y de agresividad sexual, digámoslo así con respeto. Y es eso. O sea, ya se perdió el tiempo que gastamos para improvisar al otro, para conocerlo, para hablar con él, para proponerle, para llevarlo al lugar donde uno desea estar. No, esto ahora es muy rápido. Entonces yo me reía mucho mirando a mi madre, mirando a mi hijo pequeño, Salomón de seis años, que él ya con ganas de arrancar a ser parte de esa escena, pues ahí de estar metido en su rollo. Y me daba mucha alegría también porque, o sea, se perdió, lo importante y positivo en estos tiempos es que se perdió esa apariencia que traíamos anteriormente. Recuerda que antiguamente, Federico, teníamos deseos muy reprimidos. Éramos personas que escondíamos en todo tiempo lo que realmente éramos. Porque como vivíamos ante una sociedad también de unos valores y unos requisitos y unos límites, pues lo que se saliera ahí era normal. Entonces estábamos por fuera de la urbanidad. Hoy en día la sociedad, no, la sociedad ha querido mostrarse como es, pero pienso que se ha desbordado porque el límite ya no existe. Y en todo debe haber un límite. Dios hizo todo esto con límites. Y el límite de todo debe tener una, primero que todo, tener una coherencia y tener verdaderamente conciencia de qué es lo que realmente me sirve, que me puede ayudar. Porque inclusive ya no hay tiempo ni de pensar para declararnos derrotados. La persona que entra en una depresión profunda ya no lo piensa dos veces para quitarse la vida, como antes. Porque quitarse la vida de varones también no es fácil decir, me voy a quitar la vida. Pero en el tiempo que vamos ya no hay tiempo. Porque suelan contar que las voces interiores del espíritu de muerte tratan de reclamar a estas personas. Esto está sucediendo con la juventud hoy en día. Gino, yo escuché una conferencia tuya muy interesante que hablaba del amor. Que me la vas a compartir un poquito ahora cuando volvamos al corte. Gracias a usted. Ahora volvemos. Gracias. 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 Gracias.